Si eres pobre, yo me llamo a la gente, si eres rico, te tratas muy bien, tu amigo se me llamo a la mafia, porque pobre ya no quiso ser, ahora tienes dinero de sol, por ricos tales le pagan al mes. Todos le dicen el centenar, por la joya que ha brillado en tu pecho, ahora todos lo ven diferente, se acaba todo tu desprecio, no más porque te encargo de la, que lo ven con el suelo de peso. Música Preside el gobierno que marcha, en el pueblo que ha dejado, los ángeles bajan al rato, y regresa con un mineral, el rencillo me viene desde ese río, y las cumple a todo del hogar. Música En la maquina, en la maquina, no se necesita mayor, porque aquí hay ningún parentesco, no se permite ningún error, siempre te anda llevando el pellejo, con las leyes o con el patrón. Música Ándale Música Música